El apoyo de SAI frente a nuestros procesos misionales se enfoca más en la parte de la docencia y la extensión. En la docencia hace pues toda la trazabilidad de la información que generan nuestros docentes y en la extensión es apoyo muy grande porque nos permite hacer toda la matrícula de todas las personas que quieren tener cursos con nosotros porque tienen hobbies y las herramientas se han facilitado muchísimo para poder tener una matrícula y un registro exitoso. La respuesta de la comunidad académica frente al uso de SAI ha sido bastante positiva pensando en el personal administrativo, docente y estudiantes, teniendo en cuenta que es un sistema ágil, versátil, de fácil uso, ingreso. En mi papel como docente yo estoy convencido que para tener una comunicación efectiva con los estudiantes es necesario tener un sistema que intermedie pues esa interacción y SAI ha presentado digamos, ha prestado más fácil la facilidad para que esa interacción se dé con los estudiantes. En algunos casos digamos que las dificultades que se puedan presentar están dadas a partir de la generación de culturas de estos sistemas para digamos la consulta de la información, pero cuando los estudiantes, los docentes del personal administrativo han recibido la capacitación en el uso del sistema, el sistema ha prestado y ha dado satisfacción a todas las necesidades del proceso administrativo y de comunicación e interacción con los docentes y con los estudiantes de la comunidad educativa. El soporte lo consideramos genial, son un equipo supremamente cercano, supremamente diligente, cuando la institución requiere el apoyo es inmediato y las respuestas son muy muy efectivas. Decirles que la Fundación Universitaria de Bellas Artes tiene la herramienta de SAI ya hace nueve años, es una herramienta muy importante para la institución y la recomendamos para el uso en otras instituciones, es definitivamente una herramienta que va en desarrollo, que va teniendo muchas mejoras, pero lo que nos ofrece hoy es muy muy bueno.